¡Suscríbete al canal! 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 la medalla, y ahí te va el chicoteo, cuidado, cuidado muchachos, aquí está el de Apatizán, sí señor, lo aprendió bonito, el hombre así, hace el decento y se lleva el aplauso, sí señor, oiga que chulada. Dice, suéselo, 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 suelte lo que no es culpable, suelte lo que no es culpable, avión, avión sin regreso, se va, se va, se va y se fue, mira nomás, vaya, 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 y ahí hasta una vez que truene, y una vez que truene, que truene, que truene, que truene, que truene, que truene, prepara, a punta, Fuerta Camporales, salió este toro, aquí está, lo pensó arregleteo, lo vuelve el Amazonas, chefe arriba, le mete agilidad, le mete en estresa, vaya, chefe se va a llevar la noche, chefe se va a llevar la noche, oiga que pedazo de monta, oiga que pedazo de monta, sí señor, sigue, sigue el toro, lo está buscando abajo, vaya, sí señor, pero el hombre está bien sentado, ¡Vaya, qué manera, qué manera de vivir el caipón! ¡Órale! Y el aplauso, señoras y señores, ¡Vaya! ¡Porque el tiempo es tuyo! ¡Y en el séptimo, azotón de Fuerta! ¡Vaya! 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 ¡Y váyanle soltando el hilo! ¡El papalón está en el aire! ¡Hay posición de ataque! ¡Fuerta que a florales! ¡Y ahí te abalazas! ¡Qué salida fuerte! ¡Impresionante! ¡El diablo arriba! ¡Vaya! ¡Le mete el reparo! ¡Le mete el reparo! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!